Creo que es algo bonito enfrentar a mi ex equipo, a mis amigos, pero al inicio del partido en cuanto pide el árbitro, pues los sentimientos quedarán fuera y ahora es una batalla donde están tres puntos de por medio que para ellos y para nosotros son muy importantes. A lo que yo he visto, a lo que he sentido cuando me tocó venir aquí de rival, es una afición que se hace sentir, que llena el estadio y que apoya al 100% a su equipo. Creo que nosotros lo menos que podemos hacer es matarnos en la cancha para darles una gran alegría que les quede durante el resto de la semana. Realmente no creo que él vaya a querer apostar porque es muy codo, entonces la verdad es que no, no le veo chiste alguno, aunque en realidad creo que te equivocaste, no es mi amigo, es solamente un conocido más, no es cierto si es mi amigo. Pues sí, siempre apuntas hacia los primeros planos, pero la verdad es que con la plantilla que se tiene, lo he dicho muchas veces, no se puede aspirar a menos. Es cierto que hay un tema porcentual y que es muy serio, pero sin duda que podemos lograr cosas grandes, pelearle a cualquier equipo de tú a tú. Como persona, ¿cómo te calificas? Como persona, pues híjole, tendrías que preguntárselo tú a otra persona que me conozca, porque la verdad si no va a sonar a vanidad o a modestia lo que yo te diga, pero no me considero nada del otro mundo, alguien normal, ni mucho ni poco. No haberle fallado a mis padres como hijo, de haber tomado un camino bien, del que ahora ellos se sienten también orgullosos de ver a su hijo por el televisor o que vengan a un estadio a verme jugar. Y eso para mí ha representado mucho y sobre todo el haberle dado una medalla de campeón, tanto a mi padre como a mi madre, mis hermanos, que realmente son el cimiento y el sustento más fuerte que yo pueda tener. Algún día poder encontrar a esa mujer que todo el mundo busca y sí, ¿por qué no? Hacerle una boda, tirar la casa por la ventana y por supuesto van a estar invitados todos ustedes.